Me dijo, dile a mi siervo Gilles que lo llamé a predicar este mensaje que no le predique ya a mi pueblo, más que Cristo viene pronto que le grita a mi pueblo, ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la sama ya va! El fin se acerca, todo está cumplido, pronto volamos, ¡prepárense! ¡Clarar el encuentro con el Señor! ¡Alabándose a Dios! ¡Hay poderes, Jesús! Tiempo decisivo, días de la última generación, última gran oportunidad de la humanidad Amigo, usted está aquí en días dramáticos, finales, decisivos Usted está aquí en días en que Dios está dando la última oportunidad a millones de personas que están perdidas a que se arrepientan y se salven Usted no le dé la espalda a su Salvador en esta noche, amigo, por nada No se vaya de aquí sin salvación, por nada Que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad Muchos reciben una oportunidad y nunca reciben otra Usted está recibiendo una en esta noche ¡Agarre! ¡Echele mano a esa oportunidad en esta noche! ¡Agarre a Jesucristo en esta noche! ¡Sumerjase en Jesús en esta noche! ¡Comienza a vivir para Él! ¡Que pronto volamos y usted se irá también! ¡Arabámosle a Dios! Me dijo, dile a mi siervo Gille que lo llamé a predicar este mensaje Que no le predique ya a mi pueblo más que Cristo viene pronto Que le grita a mi pueblo ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la Sama ya va! El fin se acerca, todo está cumplido ¡Pronto volamos! ¡Prepárense! ¡Para el encuentro con el Señor! ¡Arabámosle a Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Tiempo decisivo Días de la última generación Última gran oportunidad de la humanidad Amigo, usted está aquí En días dramáticos, finales, decisivos Usted está aquí En días en que Dios está dando la última oportunidad A millones de personas que están perdidas Para que se arrepientan y se salven Usted no le dé la espalda A su Salvador en esta noche, amigo, por nada No se vaya de aquí sin salvación, por nada Que a lo mejor no le vuelven a dar otra oportunidad Muchos reciben una oportunidad Y nunca reciben otra Usted está recibiendo una en esta noche ¡Agarre! ¡Échale mano a esa oportunidad en esta noche! ¡Agarre a Jesucristo en esta noche! ¡Sumerjase en Jesús en esta noche! ¡Comienza a vivir para Él! ¡Que pronto volamos y usted se irá también! ¡Arabámosle a Dios! Me dijo, dile a mi siervo Gille Que lo llamé a predicar este mensaje Que no le predique ya a mi pueblo Más que Cristo viene pronto Que le grita a mi pueblo ¡Cristo viene ya! ¡Cristo viene ya! ¡Y la sabayada! El fin se acerca Todo está cumplido Pronto volamos ¡Prepárense! ¡Para el encuentro con el Señor! ¡Alabámosle a Dios! ¡Ay, pobre Jesús! Tiempo decisivo Días de la última generación Última gran oportunidad de la humanidad Amigo, usted está aquí En días dramáticos Finales decisivos Usted está aquí En días en que Dios está dando Una última oportunidad A millares de personas que están perdidas Para que se arrepientan y se salven Usted no le dé la espalda A su Salvador en esta noche Amigo, por nada No se vaya de aquí sin salvación Por nada Que a lo mejor no le vuelven a dar Otra oportunidad Muchos reciben una oportunidad Y nunca reciben otra Usted está recibiendo una en esta noche ¡Agarre! ¡Échele mano a esa oportunidad en esta noche! ¡Agarre a Jesucristo en esta noche! ¡Agarre a Jesucristo en esta noche!